Este nórdico que vemos aquí es el Atlantic Sanex de Iceland. El que vamos a desembalar es el de gramaje de invierno, es decir, de 400 gramos. Pero también puedes comprarlo en un gramaje más ligero de 250 gramos para entretiempo o en el de 125 gramos para verano. En esta hoja puedes ver todas las características del relleno. La elección del gramaje depende de lo friolero o caluroso que seas. Hay quienes en verano duermen con un nórdico finito y hay quienes no se tapan con nada. En resumen, cuanto más gramaje mejor para los más frioleros. Todos los gramajes están disponibles para camas individuales de ancho 80, 90, 105 y hasta 120 centímetros y también para camas dobles de 150, 160, 180 y 2 metros. Los largos para las medidas estándar son de 220 y para camas más anchas los largos son de 240 centímetros. Cuando vayas a elegir la medida debes tener en cuenta que para que tu cama quede bonita el nórdico debe colgar por los lados. Así no te destaparás durante toda la noche. Este relleno nórdico está fabricado en fibra hueca siliconada y el relleno es de algodón 100%. Su tacto es muy suave. Para que duermas con todas las garantías de salud, el nórdico cuenta con un tratamiento antiácaros con certificado o ecotex que garantiza que todos sus tejidos estén libres de sustancias nocivas. El nórdico es lavable a máquina a temperatura máxima de 30 grados, pero no olvides sacudirlo y airearlo, aunque siempre sin someterlo a la luz directa del sol. Además, mejor si lo haces al menos una vez por semana. Gracias. 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 Gracias.